Aplausos Que me empresta una escalera Ay, 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 ay Para subir al mar Para correr Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que lo clavó Ay, 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 ay Ares vueltas a verlo Para ponerle Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que lo clavó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ares tú el nazareno Ares tú el nazareno Ares tú el nazareno Hhhhhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.